Por las fuertes lluvias, los privados de la libertad que se encuentran en los calabozos de la estación de policía Candelaria terminaron completamente inundados. Defensores de derechos humanos piden atención para esta situación porque no es la primera vez que ocurre. Con el agua hasta los salones, así quedan los detenidos de la estación La Candelaria cada que llueve. Les voy a poner un ejemplo muy lúdico. Metro de Medellín, un vagón del Metro de Medellín en hora pico, un día normal. Así está Candelaria, pero a veces súmele que cuando Medellín caen esos acuerdos tan fuertes, cada que Medellín llueve así, inmediatamente se inunde la estación de policía Candelaria. Allá duermen uno encima de otro. Así está la situación. Y cuando esas inundaciones llegan, se les mojan las poquitas cosas que tienen. Nadie responde. El defensor de los derechos humanos de los privados de la libertad asegura que no solo están hacinados e inundados, también viven con otras afectaciones. Que fuera y que se inundan, entonces hay problemas con serias afectaciones de salud. Hay gente discapacitada, hay gente que tiene unas enfermedades muy severas allá, adquiridas en las estrellas de policía, pero que no reciben una atención inmediata en salud. Entonces el problema de la salud, el problema de la alimentación, que es pésima. Hay miles de denuncias por el tema de la alimentación que tampoco ha sido resuelto. Pide intervención del Estado. Aquí la solución es que empiezan a generar empleo, salud, recreación, deporte, oportunidades para los jóvenes. El 66% de los jóvenes en el departamento de Antioquia están en las cárceles. En Medellín hay más de 12.400 privados de la libertad, los cuales están distribuidos en 7 cárceles y 26 estaciones de policía. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.